Bueno, ya llegué a mi esquina donde comencé. Aquí tengo la hebrita guía. Hice el lado izquierdo. Miren, acabo de hacer el lado izquierdo. Lo templo muy bien y lo sostengo. Meto mi aguja cogiendo las dos hebras que tengo acá. Meto mi aguja, la saco por el centro, pero estoy cogiendo las dos hebritas y la corro hacia el lado contrario. Meto mi aguja, la paso. Templo muy bien que me dé en esta esquina. Miren, estoy cogiendo todos los hilos, sostengo y me voy al lado derecho de esta hebrita. Miren, aquí me va formando la esquina. Vuelvo a hacerlo. Paso por encima de todas las hebras que tenga. Templo hacia el centro, sostengo. Me voy hacia el lado derecho. Paso mi agujita. La corro, que me dé bien la esquina y debo sostener antes de continuar. Siempre voy a coger todas las hebras que tengo acá. Miren, ahí tengo tres hebras. Voy a coger y me debo fijar que no quede montada, sino que quede a un ladito. Miren, está a un ladito. Sostengo bien, meto de nuevo y paso por el lado derecho de esa esquina. Es decir, estoy pasando por el lado izquierdo y luego por el derecho y estoy metiendo mi aguja cogiendo todas las hebras. Así voy a hacer otras dos vueltas. De modo que me van a quedar cinco vueltas.